Voy a tomar, voy a bailar, otra vez, voy a tomar, otra vez, como tú dices, mi estilo es buenísimo, hey, hey. Aquí tengo yo un tipo capo, ritmo caliente y diferente, vacilando y rompiendo todas las reglas. Me sigo bailando, y gozando mi canción, las estrellas bailando, con ritmos a prozón. Te digo que mi estilo tiene mucho corazón, te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Me merece mi cantor, baila, salta, gozando, esta es la sensación, el chico que evoluciona, queda así que. Ven, 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 cuidado, mira peligro, yo soy el malo, si no lo coge con chiquiri, si te voy a tomar, hey. Ven, 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 cuidado, mira peligro, yo soy el malo, si no lo coge con chiquiri, si te voy a tomar, hey. Ven, 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 cuidado, ven, ven, cuidado. Calca, sol, sol, pero no tranquilo, porque con vinagra, yo no puedo respiro, ahora no va a mi tiempo con las manos en alto, ahora toda la gente que me alce las manos. Suba, suba, baje, 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 agarra su pareja y no te quiera que el ritmo al padre. Suba, suba, baje, 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 ese es un locale, si no baila no te vale. Suba, suba, baje, gaje, baje, baje, hiree, rigido, que mi bongo al Yo sigo bailando y gozando mi canción Con las estrellas bailando Con ritmo sabroso Te digo que mi estilo tiene mucho corazón 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 ¡Vamos! 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 Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando Y gracias porque estás cerca de mí Tú sabes cómo tengo mi corazoncito Tú sabes cómo estaba el precio tan solito Y vos así no quieres esperar Si no me das amor, dale amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco de amor por mí Loco, loco vas a pedir perdón Loco por tu corazón Loco, loco por tu corazón ¡Gracias! 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 La Bonescriz ¡Gracias! Ya llegó el momento de mover la cintura ¡Gracias! Dice así, mi gente ¡Rip... Atol... ¡Mano para arriba la nena bien sexy! ¡Mano para arriba la que sepa mover! ¡וij! El meñito suavecito que ya está bien pegado pegado ¡oteca idea y no lo deje caer! ¡Mano para arriba la nena bien sexy! Y no lo dejes caer. ¡Puyaca! ¡Sacude con un perito, sí! ¡Sacude! ¡Para que lo bailes aquí! ¡Sacude con un perito, sí! ¡Sacude! ¡Sacúdelo a tu manera! ¡Sacude con un perito, sí! ¡Sacude! ¡A la manera que tú quieres que yo quiera! ¡Sacude con un perito, sí! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Ya llegó, empezó, entramos en acción! ¡Muelvan la cintura y presten atención! La chica más sexy, póngase en fila Pero no se apuren, porque trago sopirina ¡Ya llegué! ¡Si no pararé! ¡Denecemos, no llegan pa' besar a nadie! ¡Esay! ¡Esay! ¡Esto es dedicado para todas las niñas que no les gusta planchar ni la manada en casa! ¡Esto es dedicado para ti! ¡Ganamos! ¡Y si así! ¡Bancha o blancha con cuatro planchas! ¡Titú! ¡Con amor! ¡S kon amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!